Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí por la plataforma ColectiVoz Este día domingo 19 de julio de 2020 estamos llevándole a usted un nuevo programa Disponible hora de Ecuador, el Ecuador continental en la noche, en la noche, esta misma noche de este domingo 19 Vamos a conversar con un invitado que tiene un recorrido académico, una formación académica extraordinaria Esa formación, David Villamar es nuestro invitado Bienvenido David, gracias por aceptarnos este contacto Muchísimas gracias a ti Javier por la invitación, soy un admirador de tu programa, para mí es un privilegio estar aquí Muchísimas gracias que digas eso David, nos haces, bueno porque el tiro de cama no lo permite Pero nos haces colorear un poco Conversando contigo, preparándonos un poco para esta entrevista, algo se me quedó grabado Cuando te pregunté por dónde andabas en literatura, en poesía Me contestaste algo que me pareció fascinante también Sobre todo para una persona con tu formación Me dijiste, en un nuevo teorema, en la solución de un problema matemático Yo encuentro la poesía Aunque ha sido tardío, me decías tú, mi encuentro con las matemáticas Porque lo hice a partir de los 30 años Estoy fascinado con las matemáticas Así que, ¿las matemáticas son tu poesía? La verdad es que sí Yo cuando empiezo a estudiar matemáticas Lo hago desde una visión, digamos, bastante práctica Yo quería profundizar en las herramientas que son necesarias para el análisis económico Que era una visión completamente, si quieres, parcial, muy limitada del potencial de las matemáticas Porque una vez que empecé a estudiar a fondo Encontré literalmente un poder analítico que no había encontrado antes Incluso habiendo estudiado economía a profundos niveles Cuando empiezas a familiarizarte con los métodos de demostración De teoremas matemáticos Encuentras literalmente una verdad más elevada Una verdad más poderosa Y claro, empecé a fascinarme Por profundizar en el mundo de los números, de las funciones Y encontré cosas realmente maravillosas Por ejemplo, pocas personas saben esto Pero se han hecho estudios al respecto de Las partes del cerebro que se activan cuando se hacen diferentes actividades Y resulta que las partes del cerebro que se activan Cuando alguien resuelve un teorema, hace una demostración Son las mismas que se activan Las mismas partes que se activan cuando alguien está creando poesía Cuando alguien está escribiendo música o haciendo o pintando Entonces hay una parte poderosamente creativa En la demostración de verdades matemáticas De teoremas Y en tu época de estudiante de colegio Quiero pensar en eso primero ¿Qué tal eras para las matemáticas? La verdad es que siempre me gustaron Pero nunca fui muy bueno Sobre todo porque el tipo de matemáticas que se enseña Cuando uno está en el colegio O incluso en los primeros niveles de universidad Es un tipo de matemática muy Muy tipo herramienta Es decir, te enseñan, por ejemplo Te enseñan a derivar Te enseñan a integrar Y tienes que aprenderte fórmulas Pero cuando profundizas un poco más Y empiezas a estudiar Ya ramas de las matemáticas más profundas Como la topología La teoría de la integración y de la medida Y cosas así Vas viendo el porqué De las cosas a un nivel Mucho más profundo Mucho más fundamental Y ahí es donde realmente empiezan a cobrar Esta belleza artística las matemáticas Pero uno tiene que tener justamente El tesón para llegar a ese nivel No es fácil Es como correr una maratón, ¿no? Dicen que pasado cierto nivel de esfuerzo Ya alcanzas ese estado de satisfacción Que no lo alcanzas antes, ¿no? Que quisieras retirarte Porque estás muy cansado Pero pasado cierto punto Alcanzas ese éxtasis Que empiezas a sentir Un placer, una satisfacción Digo, pregunté por tu colegio O cómo eras Porque creo yo Que para la mayoría de los mortales En esa etapa de nuestra vida Las matemáticas son el cuco Y a mí me parece Que en la época del colegio Por lo menos mi experiencia personal Matemáticas, química Los profesores eran los temidos Decíamos Entra el profesor de matemáticas Y ni la mosca se atreve a volar Y a mí me parece ahora Que ahí lo que había Era una estructura de poder Y los profesores de esas materias Deliberadamente Las hacían oscuras A esas materias Para que tú temas más Que alcanzar goce, disfrute Y las hacían complicadas Difíciles A esas materias Y sufríamos mucho Enfrentando matemáticas Química En fin Hasta que quizá uno También empieza a leer A los árabes Y le das otro giro Al tema de las matemáticas ¿Te parece? Sí Coincido plenamente Creo que Hay una Hay toda una estructura Que les vuelve oscuras A las matemáticas En el En el colegio Y eso es una de las razones Por las que mucha gente Le tiene miedo Y después le huye A las matemáticas Es una pena Porque Finalmente Si es que se enseñara La belleza De las matemáticas Desde un inicio O sea Cómo se van construyendo Las simetrías De los números Las relaciones Ocultas Entre los números Es algo fascinante Es realmente maravilloso Me parece que era Carl Sagan Que tenía una frase Decía Dios inventó Los números enteros Todo lo demás Es obra del hombre Entonces claro Hay una capacidad Creativa ahí Por inventar Por crear Nuevas Nuevas formas De resolver problemas Eso Eso se ha vuelto Una de mis De mis fascinaciones Pero a los árabes También les debemos Por ejemplo La invención del cero Que resolvió Muchísimas cosas Imaginemos Imaginémonos Unos cálculos Sin cero Claro Son limitadísimos Exacto Y no solo eso El cero te sirve Por ejemplo Para crear Por simetría Toda la parte De los números negativos Ajá Del mismo modo Que el uno Te sirve por simetría Para crear Toda la parte De los números inversos Entonces El inverso De dos tercios De tres medios El inverso De cinco séptimos De siete quintos Etcétera Entonces Claro Los números particulares Como el cero El uno El famoso pi Han cambiado La forma De relacionarnos Con el mundo Tú hablas francés Tú hablas Un buen francés De hecho Fluyes Perfectamente En el castellano Americano Estamos Constatándolo Hablas muy buen inglés Y hablas muy buen francés Hablas algo de japonés Una razón muy concreta Estudiaste por ahí Anduviste por ahí Pero ¿Por qué los franceses Se complican tanto Con los números? Cuando los verbalizan Es un enredo En el francés La cuestión de los números ¿Qué pasó con ellos? Sabes que No sabría responderte El de dónde surge eso Pero por ejemplo Es un hecho Que por ejemplo El ochenta Ellos no le dicen No hay una palabra Para ochenta En el francés de Francia Sí Sí lo hay En el francés de Bélgica El ochenta En Francia Se dice Quatro veint Que significa Cuatro veintes Entonces es claro Ahí está Cuatro veintes Hacen ochenta Pero para un niño Es como complicado Es como sobre todo Alguien que conoce Que después del setenta Viene el ochenta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen Una palabra para el ochenta? Los belgas en cambio Son más prácticos Y tienen directamente El ochenta Le llaman Octant creo Y noventa Nonont Entonces Creo que sí Hay también Una raíz Los franceses Son muy orgullosos De la tradicionalidad De su lengua Entonces puede que tengan Tiendan a aferrarse A estas Si quieres Decisiones más clásicas De cómo De cómo plantear Los números Más que A cuestiones más prácticas Tengo en mis datos Y siguiendo Lo que se podría amar Tu hoja de vida ¿No? Tu maestría En matemáticas Es en el dos mil catorce Y lo haces precisamente En París Y tú dices Bueno Fue un descubrimiento Medio tardío El mío Por ti ¿No? Por tú De las matemáticas Y me decido Hacer una maestría ¿Qué fue lo que Produjo esa reacción? ¿Cuál fue el punto De inflexión? ¿Qué te planteó Esa necesidad? Bueno Yo siempre Tuve mucha fe En En el conocimiento formal En la teorización En el análisis Basado en teorías Entonces Lo primero que yo estudié Fue Economía Marxista En la Universidad Central La La Universidad Central Se centra todavía Bastante En la teoría marxista Y claro Eso Eso te abre Un mundo De capacidades analíticas Pero luego estudié Economía del Desarrollo En la En la Flaxo Y fue mi primer encuentro Realmente con la Con la modelización Matemática Y yo tenía ahí Muchas falencias Porque claro En economía marxista Se centran más En la filosofía En En las categorías Marxistas No así tanto En el instrumental Matemático Entonces en la Flaxo Yo entré con Con varias Insuficiencias Matemáticas Y eso empezó A generar en mí Ese deseo De aprender Eso se exponenció En Japón Cuando Cuando mis profesores Allá En la maestría De Economía Política Modelizaban todo Incluso el comportamiento Político De los seres humanos Ya no sólo El comportamiento Económico Ya no era sólo La cuestión De maximizar utilidad Maximizar beneficios Que es como El fundamento De la teoría Económica La parte matemática De la teoría económica Sino que lo hacían También Para describir El comportamiento Político De los individuos Y eso me empezó A fascinar Cada vez más Y luego Alguna vez Una frase De un De un profesor Que decía Las matemáticas Son el lenguaje De la profesión De los economistas Entonces no podemos Escapar a ello Entonces Fue creándose en mí Esta idea De que Para poder Dominar a fondo La economía No ser un dogmático ¿Cierto? No repetir el dogma Que te enseñan A nivel A nivel de pregrado O incluso A nivel de maestría Que te enseñan Un dogma De que los mercados Funcionan De que hay que buscar El mercado competitivo De que el estado Es ineficiente Sino Querer ir más allá A justamente Las herramientas Que te permiten Demostrar esos resultados Y cuándo esos resultados Son válidos Y cuándo son Nuevamente Dogmas Son creencias Prácticamente basadas En la fe Entonces todo eso Fue construyendo Mi Mi deseo Primero fue un deseo Así Sin forma De aprender matemáticas Pero el momento decisivo Para responder concretamente A tu pregunta Se da cuando yo trabajaba En el En el banco central Yo fui ahí Director general Del área de estudios Entonces Bueno Fue una época De mucha De mucha tensión De mucha presión Porque Ahí todavía Los Los banqueros No se habían hecho A la idea De que La forma de gobierno Había cambiado Y que ellos ya no mandaban Entonces había mucha presión Por parte de la banca Para evitar Que nosotros Tomemos decisiones Como reducción De las tasas De interés O pedirles más Información Sobre Sobre su negocio Todo eso Eran muy Muy reacios Eso generó Una Una puja Constante Con estos Que son El poder El gran poder Económico ¿No? Entonces Al cabo De mi periodo En En el banco central Un día Yo Estaba en mi oficina Pensando Todavía Yo ahí Estaba estudiando Matemáticas A distancia En Francia Tiene un instituto Muy famoso Desde el Centro Nacional De Estudios A distancia Donde Te permitían Tomar Algunas Algunas materias Y yo había conversado Con Con uno De los De los Coordinadores Del 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 programa Que me tenía mucho aprecio Y me dijo Te voy a ser sincero Se ve que te gusta esto Se ve que te apasiona Si tú quieres realmente Aprender Matemáticas Tienes que venir a Francia Y Y claro Me quedó sonando eso En 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 esos En esos días Y un día me encontré Yo en la oficina Tenía una hermosa vista Hacia Hacia la Virgen del Panecillo Y sentí Literalmente Que Estaba tan bien ahí Que si me quedaba Un día más Me iba a quedar Diez años más En el sector público En el banco central Ese día Redacté mi renuncia Y empecé a planificar Mi viaje a Francia Porque simplemente Sentí Todavía hay tantas cosas Que quiero estudiar Que Que no quiero frenar Ahorita Entonces un poco Fue mi decisión Entre Seguir el camino De 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 funcionario Público De la revolución O Salir Y empezar De cero Porque literalmente Tú mencionabas Que yo hice Una maestría Sí Pero la maestría La hice Después de la licencia Yo hice En el año 2010 Yo Decidí ir a hacer Matemáticas Desde la licenciatura Empezando a estudiar Con guaguas Literalmente Porque no quería Que mi conocimiento Sea superficial Normalmente no quería Que haya ninguna Afirmación matemática Que yo no haya estudiado A fondo Como para que mi Como para que mi Conocimiento No tenga una Una base Extremadamente sólida Entonces empecé Literalmente A estudiar Desde qué es el número Y la construcción De todos los números Y todo eso Y luego naturalmente Después de que Terminé mi Mi licenciatura Me era imposible No entrar en la En la maestría Allá Los franceses Tienen las maestrías Separadas Un programa Es la maestría Generalista De primer año Que es la que yo hice Y tienes que hacer Una nueva aplicación Para el Segundo año de maestría Le llaman el M2 Que es ya La especialización A eso ya no pude llegar Porque ya tenía Responsabilidades Se me presentaron Responsabilidades Aquí en En el En el país Y solo hice El primer año De maestría Generalista Así que uno puede Inferir Que Uno puede inferir Que tus estudios De matemáticas Se los debes A la Virgen Del panecillo Muy posiblemente Estaba observando Los patrones Matemáticos En la En la En la estatua De la Virgen Sí probablemente Otra cosa Que te quería Plantear Escuchándote Muy atentamente También hay Locos Marxistas Que Han propuesto Como modelos Matemáticos Lecturas del Capital Totalmente Claro Eso sí es Códigos cerrados Puros Totalmente Cerrados ¿No? Pero Pero ha habido Esos esfuerzos Sí Yo me sorprendí Muchísimo Porque cuando yo Leí la primera Estudié la primera Vez El Capital Mi pasión Siempre fue La teoría Del valor Trabajo Todo era Muy abstracto Y entender A Marx Era Para mí Fue muy difícil Yo necesité Mucha ayuda De mi papá Para entender A Marx Desde los 16 años Antes de graduarme Mi papá Se sentaba Conmigo Y leía El Capital Conmigo Así Me iba explicando ¿Cómo se llama Tu papá? Mi papá Se llama Fabián Villamar Él era Del Partido Socialista Revolucionario Fue abogado Laboralista Ya Algunos dicen Que fue el último Gran laboralista A mi papá Le ganó Un litigio A Texaco Imagínate Hacia finales De los 80 Entonces Un adelantado Entonces Para terminar Respondiendo a tu pregunta Claro En esa primera Aproximación A la teoría Del valor Trabajo Yo no veía Los patrones Matemáticos Pero luego De haber estudiado Mi licenciatura En París Un verano Decidí volver A retomar La lectura Del Capital Desde cero Y empiezo A leer La teoría Del valor Trabajo Y empiezo A encontrar Los patrones Matemáticos Empiezan a surgir Pero con una Con una naturalidad O sea Por ejemplo Toda la Toda la parte De la teoría Del Del valor Equivalencial ¿No es cierto? Cómo Existe una mercancía A través de la cual Todas las demás Mercancías Expresan su valor Y esa mercancía Se convierte En El dinero ¿No es cierto? En matemáticas Hay un concepto Que es el de Relaciones de equivalencia Que es Que cabe perfectamente Ahí Entonces Ahí el dinero Pasa a ser Lo que sería El representante De una clase De equivalencia De todos los bienes Que tienen el mismo valor Que esa cantidad De dinero Entonces ahí es como Todo empezó a tomar Una forma matemática Y claro Mi admiración Por la teoría Marxista Se duplicó En ese momento Y la gran síntesis Y que está en debate Siempre ¿No? Pero con muchas trampas Supuestamente científicas Pero que son Profundamente ideológicas El trabajo Es el que genera valor Esa es la postura De la teoría Del valor Trabajo Que de hecho Fue también La postura Que adopta David Ricardo Que es el Gran clásico Junto con Adam Smith Adam Smith Se debatía Un poco Entre una visión Utilitarista Del valor El valor Generado Por la oferta Y la demanda Pero también Por una fundamentación Del valor Basado En la cantidad De trabajo Incorporado En él ¿Sí? Esa ambivalencia De Adam Smith Hace que sea Citado Tanto por los Marxistas Como por los Neoclásicos ¿No es cierto? Porque como Él daba las dos Posturas Los neoclásicos Se aferraron A la visión Utilitarista Y los marxistas Se aferraron A la teoría Del valor Trabajo ¿Sí? En la actualidad La que predomina Es la teoría Del valor Utilitarista ¿Cierto? Lo que crea El valor Es La utilidad Y se Ha sido Uno de los Objetivos Políticos De la ciencia Económica Del último Siglo Asegurarse De desvirtuar La teoría Del valor Trabajo Porque una vez Que tú Aceptas La teoría Del valor Trabajo Surge Naturalmente De ahí El concepto De la Explotación ¿Cierto? La diferencia Entre el valor Del trabajo Y el valor Que se paga Por la fuerza Del trabajo ¿Ya? Que es la Plusvalía ¿No es cierto? Entonces Claro Toda la La ciencia Económica Del siglo XX Y sobre todo Después de la Caída Del muro De Berlín Se concentró En desvirtuar Y prácticamente Proscribir La enseñanza De la De la teoría Marxista De casi Todas las Universidades Ahora con excepción De ciertas Universidades Que manejan Una visión Ahora llamada Heterodoxa ¿Cierto? Que te dan Por ejemplo En la New School Of Social Research En Nueva York Te dan todavía Fundamentos De análisis Marxista De análisis Ineciano Y tratan De reposicionar ¿No? Esta Creo que Andrés Arauz Aquí es uno De los grandes Representantes Del pensamiento De economía Heterodoxa David También he visto Un trabajo tuyo Sobre la cuestión De género ¿No? Leído también Desde una perspectiva Económica ¿No? Y cómo El género Manejado Como lo hemos venido Manejando Con la discriminación Con el subsumido A una visión Terriblemente Patriarcal Y machista Es una Es una contradicción Incluso A los efectos Del mismo sistema Porque cuando hay Más equilibrio Y equidad De género Hay muchísimo Más rendimiento Exactamente Ahí es Es un Trabajo Que yo Desarrollé Hace Algunos años Con unos Estudiantes De la Universidad Central Que me pidieron Dirigirles Su tesis Y querían Trabajar El tema De género El tema De género Era ajeno A mi campo Mi campo Era siempre La teoría Económica O las matemáticas Y claro La visión Con la que ellos Vinieron Era la visión Tradicionalista De medir La La discriminación O sea Medir Cuánto Menos Ganan Cuánto ganan De menos Las mujeres En comparación Con los hombres O sea Tratar de Medir La discriminación Con Con indicadores Económicos ¿No cierto? Nivel de ingreso Estabilidad laboral Duración en los empleos Todo eso Yo lo que les dije Es Todo eso ya se ha hecho ¿Por qué no adoptan Una visión Más Más desafiante? Les dije ¿Por qué no demuestran Que es Económicamente Ineficiente Mantener La visión Patriarcal Discriminadora De las mujeres? Entonces empezamos A estudiar Lo que es El llamado Techo de cristal El techo de cristal Lo que te dice Es que hay Una barrera Invisible Que impide Que las mujeres Accedan A altos puestos De mando En las empresas Entonces Si tú analizas La composición De género La composición De género En los ¿Cómo se llaman? Las mesas directivas De las empresas Siempre hay Una cantidad Significativamente Menor De mujeres Que de hombres ¿Sí? Y no solo que es Menor en cantidad Sino que son menos Escuchadas Hay mucha Documentación Al respecto De que Sus criterios Son minimizados Entonces Les mandé A mis estudiantes A construir Una base De datos Sobre justamente Niveles de productividad En las empresas Ecuatorianas De distintos tipos Y analizar La composición De género En sus mesas Directivas Pero también En sus En general En el ámbito Laboral O sea La cantidad De trabajadores ¿Sí? Y Y la base Del argumento Era psicológica O sea Estuvimos analizando Desde diferentes Artículos De journals De De neurociencias Y De psicología Que te dicen Que el cerebro Del hombre Y el cerebro De la mujer Funcionan distinto No es que uno Sea mejor Que el otro Simplemente Tienen Ámbitos Predominantes Distintos Entonces Por ejemplo El hombre Es mucho más Racional Secuencial En su forma De De Ver la realidad Mientras que La mujer Tiende a ser Más Emocional Empática ¿Sí? Entonces Esa diferencia Genera también Una diferencia De cómo Percibes tú La misma Actividad Empresarial Si es que tú Tienes una visión Lógica Fría Del negocio No vas a percibir Las necesidades De tu empresa De la misma forma Que si tienes Una visión Más empática Entonces Ahora Sí, sí Perdona David Bajo ninguna Circunstancia Me puedo Permitir Cierta Perversidad ¿No? En la conducción De esta conversación Pero Volvamos O sigamos En el tema De género ¿No? Y En efecto Todo estudio Que denuncie Los desequilibrios Las terribles Perversidades Que ha construido Este mundo Patriarcal Muy machista Es Creo que Un trabajo Urgente Indispensable ¿No? Porque no podemos Seguir tolerando Estas brutales Diferencias Que incluso En ciertos sectores Se expresan Con mucha Violencia Muchísima Violencia ¿No? Pero Estamos Asistiendo En el Ecuador Actual Y esa es la Advertencia De no ser Perversos ¿No? A personajes Femeninos Digo En esos estudios De neurociencia Y las diferencias Los diferentes comportamientos Del cerebro del hombre Y de la mujer Yo digo ¿Cómo se comportan? Me pregunto ¿Cómo se comportan Esos cerebros Frente al poder? ¿No? Porque Hoy precisamente Tenemos que hablar De dos mujeres Y su relación Con el poder Quiero hablar De María Alejandra Muñoz La nueva vicepresidenta Y por supuesto De María Paula Romo ¿No? Que es un poco Una historia Un poco trágica Digo Para ella ¿No? A la luz De los recientes Acontecimientos Y lo que pasó Con esta piedrita Que se metió En la rueda ¿No? La piedrita Que descarriló A un engranaje A un cierto engranaje ¿No? La piedra En la rueda Porque tú has hecho Y he leído Un hilo Como le llaman Ahora Tuyo En Twitter Y el primero Que quiero que le cuentes A la gente Es lo que viste Siguiendo A María Alejandra Muñoz La actual Vicepresidenta Que puede ser Una persona Que se le reconoce Muy empática Pero como todo Todo ser humano Tiene historia Y esa historia Por ejemplo De la cervecería Nacional Es una historia Que desvela Ciertas visiones Que ella tiene ¿No? Porque ahí hubo Un conflicto En el que la cervecería Se burla De los trabajadores Y en el medio Está Este personaje La actual Vicepresidenta Sí Los nombres Que tú mencionas Son Bueno Sobre todo El de María Paula Romo Quizá es La excepción Que confirma La regla De justamente Lo que yo decía De esta Visión Tendencialmente Más empática Que tienen las mujeres Frente a los Hombres ¿No? Solo para concluir La idea anterior Lo que yo te decía Es que Cuando tú Abres esta perspectiva De que Las mujeres Tienen otra forma De enfocar La percepción Empresarial El rato que tú Les excluyes De la toma De decisiones Estás perdiendo Tu montón De criterios Que no se le van A ocurrir A los hombres ¿Sí? Entonces La idea Del paper Ese ya Para cambiar El tema Era Demostrar Que las empresas Que más Le dan Espacio A las mujeres En sus áreas Directivas Se benefician De esas capacidades Distintas De los hombres ¿Sí? Y en efecto Encontramos Que Esas empresas Tendían a tener Mayor Productividad Que las empresas Que Priorizaban La visión Patriarcal Donde solo El hombre Debe tomar Las decisiones ¿Por qué Es importante Esto? Porque Hay mucha Gente Que ya tiene Su cerebro Tan endurecido Muchos Muchos Empresarios A ellos No les vas A convencer De que Tienen que Cambiar su Visión Al respecto De De las Relaciones De poder En cuanto A género No les vas A convencer Ya son Demasiado Viejos Para cambiar Demasiado Tosudos Pero si Les convences De que Están Perdiendo Dinero Por esa Visión Es más Fácil Que ellos Cambien Porque ya No es una Cuestión De que Les cambie Su ideología De que Les impongas Una forma De pensar Que les Es ajena Es hacerles Darse cuenta Que Están Haciendo De que Con Esa Visión Patriarcal Machista Es el tema De la renta En todo Caso Solo permíteme Hacer otra Pequeña Apostilla Antes Por ejemplo Artística De las Mujeres Es que Se está Perdiendo Más De la Mitad De la Obra De creación Artística En general Del ser Humano O sea Nos convenía Nos conviene Incorporar Lo que Hacen Las Mujeres Para goce Y disfrute De ese Enorme Porcentaje De creación Que está Generándose Desde Las Mujeres Exactamente Lo que Lo que Se pierde Es toda Una Perspectiva Distinta De Entender La Realidad Entonces Eso es algo Fascinante De los Avances En la Lucha De género Actualmente Las Mujeres Están Reconstruyendo Desde Como Decía Antes Desde La forma De llevar Las Empresas Pero También La forma De Llevar La Protesta Yo No sé Si Tu Tuviste La Oportunidad De Ver En Esta En este Año Cuando Cuando Reapareció La violencia Pinochetista En Chile Y Las Mujeres Las Mujeres Chilenas Organizaron Esta Esta Protesta Con La Música Me Parece que Llamaban Las Tesis El Grupo Que hizo La La Canción Esta Que Empezó A sonar Y A Reproducirse A Nivel Planetario En Todos Los Idiomas La Primera Vez Que Yo Oí La 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 Versión Esta El Patriarcado Es Un Juez Que Nos Juzga Por Nacer O sea Vi Una Forma De Protesta Absolutamente Distinta A Todo Tipo De Protesta Que Había Visto Antes O sea Lo 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 Genero Yo Te Juro Que Se Me Iban Las Lágrimas De Ver La Fuerza De Esa Protesta Y Luego De Ver Cómo Se Reprodujo A Nivel Planetario En Todos Los Idiomas En Diferentes Países Fue Algo Sobrecogedor Entonces Ahí Tienes Una Una Un Un Par De Ejemplos ¿No Cierto? Lo Empresarial Y También La Protesta De Cómo Mujeres Empoderadas Pueden Transformar La 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 Con el poder Con la Realidad Etcétera Y Que A los Hombres No se les Ocurrirá Jamás Porque Tú No has Visto Jamás Una Una Protesta De Hombres Literalmente Bailando Y No No La Protesta De Los Hombres Es Mucho Más Agresiva Como Dijiste Más Directa Como Como Nos Caracteriza Y También Fue Muy Grande El aporte Que hicieron Las Mujeres O Que Hizo Las Mujeres En Octubre En Octubre De 2019 Por supuesto Las Mujeres Indígenas Yo No Me Olvidaré En La Vida Esa Foto De La Mujer Indígena ¿No cierto? Cubierta Con De Eucalipto Y que El símbolo Haya Sido Una Mujer Y Una Indígena Fue Increíble Increíble Esa Octubre Fue Maravilloso Por Mucho Que Me Rodees De Tus Perniciosos Gases Aquí Me Quedo Parada Exactamente Exactamente O sea Por Mucho Que Por Mucho Que Que Reprimas Por Mucho Que Que La Mujer De Carondelet Reprima La Mujer Del Campo La Mujer Del Campo Resiste Si Es una pena Que haya sido Una Mujer De Carondelet La Que Lideraba La Represión ¿No? David Te habíamos Advertido Antes De Entrar Porque Ojalá Le podamos Dedicar Todo El Tiempo A Este Tema De Estas Dos Mujeres ¿No? María Alejandra Muñoz Y María Paula Romo Porque Tú Has Hecho En Twitter Tienes Ahí Unos Hilos Y Seguirte Resulta Muy Importante Las Reflexiones Que Vas Construyendo Ahí Se Nota Cómo Incide En Tía El Modelo Matemático ¿No? Cómo Hay Unas Lógicas Como Si Fueses Desarrollando Un Teorema Como Si Fueses Resolviendo Un Teorema De vuelta Con esta entrega De Palabras Sueltas Le reitero Domingo 19 De Julio De 2020 David Villamar Está allá No No está allá Está aquí mismo ¿No? Estás en Quito David ¿No? En Quito Correcto Y nosotros También en En Quito Con un poco De frío ¿No? El frío Del verano Quiteño ¿No? ¿Sabes que Ahorita El sol Llega directo A mi ventana Y como estoy Con camisa Y no es habitual En mí Estar en camisa Me muero de calor Bueno Habíamos dejado Planteada O planteados Los temas Para esta segunda parte Que se centra En dos mujeres Y el poder Digamos ¿No? Porque el poder Ya es un tema No de hombre Y de mujer Sino de condición humana ¿No? Y entonces Yo te dejé planteado Siguiendote El hilo Uno de los hilos Que tienes En tu cuenta Twitter De el rol Que cumplía O que cumplió María Alejandra Muñoz La actual Vicepresidenta La cuarta Vicepresidenta Probablemente no la última Probablemente no la última Dos mujeres Y dos hombres Han seguido Como vicepresidentes O vicepresidentas A Lenín Moreno Y ahí cuentas Este episodio De la cervecería Nacional En donde Yo ya anticipé Los trabajadores Quedan burlados Y María Alejandra Muñoz Tenía un puesto Destacado En la cervecería Nacional Si entiendo Que justamente Estaba encargada Del área legal Y por lo tanto Debía conocer Bien El caso Mira Entiendo Que es un tema Polémico Entiendo que debe Preocupar Sobre todo Si es que Como se menciona Hubo casos De sobornos Y Y Y claro Formas ilegítimas De obtener Una decisión judicial Eso es algo Que debe aclararse A la ciudadanía Y debe aclararse El papel Que ha jugado La nueva Que jugó en eso La nueva vicepresidenta Pero Para hacer un papel De abogado Del diablo Si es que Ella trabajaba Para la empresa El rol Que ella Debía asumir Era el de Minimizar los costos Para la empresa Ella no era jueza ¿Cierto? Ella tenía Una Ella representaba Una parte Determinada Del conflicto laboral Que era el lado Empresarial ¿Cierto? Entonces entiendo Que la empresa Llegó a pagar Solo unos 40 50 millones En cuanto a A utilidades Adeudadas ¿Sí? Mientras que los Trabajadores Reclamaban 400 millones De dólares Entonces No es raro Ahí Que Que el representante Empresarial Tome el lado De la empresa O sea Así funcionan Las empresas No hay que satanizar ¿No es cierto? El afán El afán De lucro Que muchas veces Uno de los errores De la izquierda Ellos Creen que deberíamos Tener Algunos representantes Un poco extremistas Creen que deberíamos Tener empresarios Que Que estén Completamente O sea Que prioricen Todo lo que sea El bienestar Laboral Más allá De los requisitos Legales Si Si tuviéramos Ese tipo De empresarios Quebraríamos Frente a la competencia Extranjera Que siempre priorizará La parte La parte Pecuniaria ¿No es cierto? Entonces Tener Empresarios Desalmados Si quieres Entre comillas Es necesario Para tener Un sistema Económico Viable En eso En eso pienso Como economista El problema Ahí es la justicia Si es que hubo Sobornos Si es que hubo Formas de torcer La justicia Ilegales Ilegítimas Eso es otra cosa Ya no estamos hablando De defender los intereses De la De la De la empresa Estamos hablando De Corromper La justicia Es algo a lo que se le debe dar Mucho énfasis Pero como te digo Demostrándolo ¿Cierto? Si es que realmente hubo Hubo eso Que responda A la empresa Que responda La actual Vicepresidenta ¿No es cierto? Esa sería mi postura Al respecto Del tema El tema De la serviciería Es algo que Necesita Necesita una explicación Al público Si es que hay Evidencia De corrupción Por supuesto que sí Que no la pediríamos Si no fuera Porque Ahora María Alejandra Muñoz Es la vicepresidenta De la república ¿No? La cuarta Ya decíamos Y entonces Cuando tienes una persona En función pública Tienes que exigirle La mayor claridad posible Todos tenemos historia Todos tenemos un pasado Pero cuando llegas A esas instancias De poder Oye aclárame ¿Qué pasó Con el rollo De la cervecería? ¿Por qué hubo Unos pagos? Claro Ahora dicen Que fue solo Un tema De coincidencia En los tiempos ¿No? Pero que eran Legítimos honorarios Profesionales En fin ¿No? Pero ahí Hubo como una especie De burla De parte de esta Poderosa empresa Que Es poderosa Porque Mucha gente Casi todo el mundo Consume alguna vez O en algún momento Cerveza ¿No? Y es una poderosa Empresa La otra Mujer es María Paula Rom Que Irrumpe en la política Siendo Siendo ellos O ellas Muy jovencitos ¿No? Ruptura de los 25 Con esta pregunta Incluso Con un fuerte Contenido Porque ¿Quién jodió al país? Fue 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 la pregunta ¿No? Los de Ruptura de los 25 Y Ella llega a la Asamblea De Montecristi Ahí es Hacia alianza Con Con el grupo De De la revolución Ciudadana La revolución Ciudadana De los orígenes ¿No? La que convoca A la Asamblea De Montecristi Y después Ya tenemos Un recorrido Distinto En María Paula Romo Hasta Llegar a Al punto En el que hemos llegado El de esta semana Que recién está terminando En donde se produce Un acontecimiento político Que yo decía Es como una rueda Es como una piedra En la rueda ¿No? Una piedra En el engranaje Una piedra Que hace Descarrilar A este A este vehículo ¿No? Vehículo Y Y no es elegida Vicepresidenta Aunque Presidía La terna Que envía Moreno Y es como Una bofetada ¿No? A estos afanes Incontenibles De poder Y ahí también Tú tienes otro hilo Y haces una serie De lecturas Sobre María Paula Romo Así es A ver El hilo que yo escribí Es Como Cuando uno hace Análisis político Frente a acontecimientos Que aún no han sucedido Necesariamente Tiene un componente Especulativo Entonces Lo que yo hice Fue Poner sobre la mesa Todos los elementos Cruciales Que se están Que se están Cocinando en estos momentos Respecto de las elecciones Como por ejemplo La La salida De Jaime Nebot Del escenario Electoral ¿No es cierto? La renuncia De otros Son el Hosner Con sabor a candidatura Los intentos Por Por eliminar A compromiso social De la De la contienda ¿No es cierto? Y estas nuevas Estos nuevos intentos De De quedar bien Con los jóvenes De Guillermo Lazo ¿No es cierto? Que ahora sale Con una cerveza En la mano Y con lenguaje Millennial ¿No es cierto? Y Lo que Lo que voy es Uniendo Elementos informativos Que han circulado En las redes Voy Coleccionando eso En mis Archivos En mi cabeza Y de repente Voy buscando Cuál puede ser La razón Para todo eso O sea Cuál puede ser El hilo Justamente Que unifique Todos esos 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 escenarios Y construyo Una Una versión Probable Que no necesariamente Es la La real Una lectura Política Nunca Nunca va a ser 100% Acertada Ya Igual que en las Matemáticas En la política En el análisis Político Uno tiene que aprender A hacer los errores Correctos ¿Qué significa? Como Perdona las interrupciones David Como no sé si viste Ese texto De Javier Flores Aguirre Que él también Ficciona Sobre un supuesto Diálogo Que hay entre Roldán Y María Paula Romo Frente a Lenín Moreno De cómo Se va Se va Construyendo Cocinando Esta cuestión Para ya hacerlo A un lado A Lenín Moreno Pero el paso Anterior es María Paula Romo Tiene que llegar A la vicepresidencia De la república Para que termine Siendo La presidenta Pero no Por pocos meses Desde la presidencia Empiece A manipular Las cosas Exactamente El temor Que yo Perdona La especulación De Javier Que Está Bellamente Escrita No sé Si tuviste Chance De leer Ese texto De Javier Flores Aguirre Creo que No lo vi Bueno Te lo recomiendo Por ahí está Sí Lo que comentas Es muy interesante Yo no Sabía de este Diálogo Pero es ficción Y claro Es una ficción Y ahí hay una especulación Política Y las especulaciones Pueden Son una contingencia Pueden cumplirse Como no pueden cumplirse Correcto Pero justamente Por eso te decía En política Como en matemáticas Hay que aprender A hacer los errores Correctos ¿Cuáles son los errores Correctos? Los que Siendo errores Te van acercando A la verdad ¿Sí? Entonces Entonces por ejemplo Un escenario Que ayer Trató de posicionarse De que Todo estuvo fríamente Calculado Y que la jugada De María Paula Romo Fue una jugada Maestra de ajedrez Para justamente No ser elegida Ja 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 Nos burlamos de todos Esa versión No tiene pies Ni cabeza Porque María Paula Romo Termina Después de esa votación Exactamente En las mismas condiciones Que antes De la votación Pero absolutamente Desprestigiada Y humillada A nivel nacional Entonces ¿Qué clase de estrategia Genial puede ser Quedar como el zapato Frente Frente al país? ¿Me entiendes? O sea Ese tipo de De especulación A ese tipo de especulación Ni siquiera se le puede llamar Análisis político Ya eso es Eso es tratar de Literalmente De dorar la píldora Para Para hacer quedar bien A los A la gente que está en el poder A la que te debe ¿Ya? Es lo que hacen Es lo que hacen los medios No pierdas el hilo A pesar de mis interrupciones Te lo pido Pero es que hoy He leído el diario El Universo Digo Los titulares ¿No? Y a veces Haces un click Para ver A dónde van a ir Y El Universo Hoy pone un titular Terrible ¿No? También dicen No eran Legalistas No estaban peleando Por la vicepresidencia De Jorge Glass Y ahora Terminan votando Por ella O sea Por María Alejandra Muñoz Es ridículo Es realmente Absurdo Todo lo que plantean Estos operadores Mediáticos ¿No? Porque por ejemplo Lo que tú y yo Hacemos ahorita Tiene sesgo Y no se oculta Porque es opinión Porque es especulación ¿No? Pero ellos son Supuestamente Medios de información Diz que trabajan Objetivamente Diz que están En la búsqueda De la verdad Pero hacen Unas especulaciones Ridículas Como ahora Criticar a la bancada Cercana A la bancada De De RC Por haber votado Por María Alejandra Muñoz Y desbaratar La jugada De María Paula Romo ¿Sabes? Si vi esto justamente Y me hizo pensar A la situación De un francotirador Disparándole A una persona Que evita Que se esconde Que Que Evita la bala Si el francotirador Enojado Porque Se movió ¿Me entiendes? Es exactamente Lo que estamos viendo O sea Ellos han estado Acostumbrados A que nosotros Desde la revolución Ciudadana Tomemos decisiones Absolutamente abiertas Que les permitan A ellos Hacer cálculos Políticos Mira por ejemplo Lo que fue La La aprobación De las leyes Del Fondo Monetario Internacional Cuando Surgió este rótulo De los asambleístas Del FMI Todos esos Traidores a la patria Que votaron a favor De esas leyes Que aniquilaron Los derechos laborales ¿Qué es lo que hizo La bancada ERC ahí? Desde un inicio Dijo firmemente No vamos A votar Por la Por ninguna De esas dos leyes Y claro O sea La bancada De ERC Si algo Ha sido Extremadamente Consistente En sus Decisiones Esa consistencia Le ayudó A María Paula Romo Para hacer Los cálculos Políticos Que les llevaron Justamente A suspender Las Las sesiones Creo que casi Diez veces Suspendieron Las sesiones En las que Se iban a tratar Esas leyes ¿Por qué? Porque nosotros Le ayudamos A hacer el cálculo Matemático Que necesitaba Para saber Que no tenía Los votos Y ella sabía Con quién Tenía que hablar A quién Tenía que presionar A quién Tenía que ofrecer Hospitales ¿No es cierto? Para alcanzar Sus votos Entonces finalmente De una forma Vergonzosa En la que Claramente Se vio la intervención Ni siquiera legítima Porque no fueron conversaciones Fueron sobornos Esos son sobornos ¿No es cierto? A cambio de De votos En la asamblea Si se aprueban Esas dos leyes Y ahí Desgraciadamente Nuestra bancada Fue útil A los propósitos Aritméticos De María Paula Romo Porque le ayudamos A contar ¿Sí? Esta vez La única jugada De ajedrez Que hubo aquí Realmente Fue la de la Bancada de la Revolución Ciudadana Porque el día jueves Lanzan una carta Abierta Al presidente De la república A decirle a decirle Que tiene que retirar La terna Y el día viernes Lanzan una rueda De prensa En la que dicen Que no van A apoyar A nadie ¿Sí? Y eso le da La pauta A María Paula Que para ser Justamente la excepción Que confirma la regla Que no tiene empatía Y que no tiene Ya no tiene Vergüenza alguna Respecto de sus decisiones Para mantenerse en el poder ¿No es cierto? Le daba igual Entonces Creyeron Que nuevamente Les íbamos a ayudar A sus cálculos Políticos Que las matemáticas Iban a estar A su favor Sí Son matemáticas Son matemáticas Es la aritmética Electoral Finalmente ¿No? Es el Cálculo de votos ¿Sí? Y esa vez La bancada Fue brillante Porque dieron a entender Que iban a Que iban a A moverse En pro del rechazo De la terna Y eso era hacerle El juego moreno Entonces a última hora Toman la única decisión Sensata Que era Cualquier cosa Menos Romo y Roldán Y ese cualquier cosa Era Muñoz ¿Sí? Entonces claro Ahora están Ofendidísimos Porque la bancada RC no hizo Lo que ellos querían Que haga Y ahora resulta Que nosotros Somos los Los inconsistentes ¿No? Esta fue una jugada Maestra Me quito el sombrero En realidad Que fue una acción Espectacular De la bancada Porque jugaron Literalmente Con los Con los sociópatos Les vieron la cara A los sociópatos Y esa es la indignación Mediática Que hoy estamos asistiendo ¿No? Y que no la ocultan Y que no la ocultan Pero yo reitero La diferencia Entre un programa De opinión Y un medio Que también tiene La obligación De informar Con sus sesgos Y todo Es no descarriarse Tan brutalmente Como lo están haciendo ¿No? Y ese descarriarse Le está ocurriendo A Moreno En este tramo final Le ha ocurrido A María Paula Romo Por eso Lo de la piedrita En la rueda Pero yo quisiera Preguntarte En tus especulaciones Políticas Tus reflexiones ¿Qué ganamos Con que sea Muñoz Y no haya sido Romo? A ver Creo que lo primero Que ganamos Es un poco De incertidumbre Y en esta situación La incertidumbre No es tan mala Porque con Romo No había incertidumbre Con Romo Estaba claro Lo que iba a pasar El trayecto Con Romo Era Moreno se retira Por problemas De salud Porque está cansado Porque le dio COVID Por cualquier cosa ¿Ya? Romo cubre Sus espaldas Y le asegura Poder salir Del país Tranquilamente Asume el poder Y desde la presidencia Ejerce presiones Sobre el Proceso electoral Para beneficiar A tal o cual Candidato La especulación Que yo hacía Es Dada la ruptura Que hubo Que fue visible ¿No es cierto? Entre el grupo De Romo Y el grupo De Otto Sonnenholzner El único candidato Visible De la derecha Al que podía Acudir Romo En esas circunstancias Era Guillermo Lazo Entonces Esa es la gran Especulación Que yo lanzo En el hilo Que es que Para alcanzar Los votos Romo contaba Con que La bancada De creo O vote por ella O se abstenga En las tres votaciones Para justamente Lograr que Que pase Por el ministerio De la ley ¿Cierto? Entonces La acción De De RC Rompe Completamente Con esta Con esta Pero tú decías Que lo que habíamos Ganado Era incertidumbre Porque con Romo Había muchas certezas Muy perversas Pero Certezas Gracias Y me estaba perdiendo De esa parte Exacto Con los niños Hemos ganado Incertidumbre ¿Y qué podemos hacer Dentro de la incertidumbre? Mira Algo muy interesante Que sucedió Más allá Del Del fracaso De la estrategia De Romo Fue la reacción En las redes Y La diferencia Diametral Que ha habido Entre La visión De las redes Y Como tú manifestabas El sesgo De los medios Los medios Trataron de construir Una María Paula Romo ¿No es cierto? Que es La mujer firme Que enfrentó La sedición En octubre ¿No es cierto? Que evitó Que el correísmo Consume un golpe de Estado Que frenó A los terroristas ¿No es cierto? Que apresó Que enfrenta La corrupción Y que ha enfrentado La pandemia Con Con toda la diligencia Y eficacia De una mujer de Estado ¿No es cierto? La realidad Es otra La realidad Es que María Paula Romo Tiene un prontuario Innombrable Para un Funcionario Público Es vergonzoso Las decenas De muertos En las cárceles Primero La docena De muertes En octubre El misar De heridos De gente Que perdió Sus ojos Se le quebró La mandíbula Que fueron Apaleados Por una policía Completamente Descontrolada Que recuerda A lo que fue El escuadrón Volante De febrez Cordero ¿No es cierto? Entonces Y luego En el COVID No nos olvidemos Que Cuando empieza La pandemia Apenas empieza Se prohíben Los espectáculos Con público Pero por la presión De los clubes De fútbol María Paula Romo Retrocede Ya cuando Habían contagios En Guayaquil Retrocede En la decisión Y decide Permitir Los partidos Con público Eso fue publicado En el universo Ellos mismos Lo admitieron ¿Sí? Y después ¿Dónde Estaza? La gran Ola La gran Mortalidad Es justamente En Guayaquil Por ese tipo De decisiones Irresponsables Entonces Cuando esa Es la realidad Y te quieren Construir Una María Paula Romo De cuento De hadas Que es firme Que es valiente Que lucha Contra la corrupción Y que enfrentó La pandemia Con decisión Y diligencia Por Dios Es hasta Ofensivo Entonces Tuviste Durante meses Es el intento De la prensa Por mantener Esa línea ¿Ya? Y eso Se desvirtuó Completamente Después del viernes No solo Que ella Perdió Las elecciones O sea Perdió La vicepresidencia De forma Vergonzosa Sino que después La La ola De De críticas Y de satisfacción Social Que no fueron Solo las redes Correístas Fue una cosa Masiva Que no se había visto En redes sociales Yo por lo menos Que me muevo ahí No he visto Una reacción Tan masiva En rechazo A una persona Como se vio Esto Esta reacción Contra Contra María Paula Romo ¿Cierto? Entonces Esta reacción En masa Puede que le haga A Alejandra A María Alejandra Muñoz Tener Mucho más cuidado En no convertirse En una nueva rompa Ahí es cuando Esta incertidumbre Que ganamos Al menos nos da Una cierta posibilidad Si es que Ella tiene Ambiciones Políticas Como Cualquiera que llegue A un puesto así ¿No es cierto? Va a tenerlas Mira Otto Sonil Hosner Utilizó Su año y medio De vicepresidencia Como plataforma electoral ¿No es cierto? Para salir En medio de la muerte En medio En medio del Sufrimiento de la gente En todas las fotos Para estar ahí presente ¿No es cierto? Mientras todo el resto Estaba guardando Cuarentena Él estaba exhibiéndose Por todos lados Y creó una imagen Una imagen De acción pública ¿No es cierto? Una imagen De un político nuevo Que está ahí trabajando Que está más allá De las ideologías Como han querido presentarlo Entonces Es inevitable Que alguien Que acceda A ese puesto Incluso por seis O ocho meses Como será El caso de Muñoz Es inevitable Que tenga Que empiece A tener La comezón De lo electoral Entonces Si ella no quiere Ver su imagen Pública Aniquilada Como la de Romo Va a tener Que distanciarse De Romo Y ahí es donde La incertidumbre Empieza a jugar Un poco A favor No de los correístas A favor Un poco Del Estado De derecho Para que se ponga Freno A esto Que con Romo Habría sido Un descarado Una descarada Intervención Grosera intervención En el proceso Electoral Con María Alejandra Muñoz ¿Quién sabe? Y en ese Quién sabe Ya hay una victoria Popular Ahora Lo que está pasando En Bolivia David Nos manda señales También Ahí tienes Una presidenta Que ha llegado Por golpe Violentando todo Y que están Postergando Las elecciones Ya lograron Una primera Postergación Y ahora He leído Análisis No sé Si lo viste No sé Si fue en el país O página 12 Me parece Que es más Página 12 Sobre Los esfuerzos Brutales Que están Haciendo Para controlar El proceso Electoral En Bolivia Y si no Descarado golpe Descarado golpe Si los números No juegan A su favor Descarado golpe Manipulando El proceso Electoral Para eso Tienes que tener Al órgano Electoral Bajo Total control Es cierto Es cierto Es cierto que Con la figura De María Paula Romo Eso Como que se podía Hacer ya Más fácilmente Ella estaba Posicionada Yo ya Como Con esta Perversidad Política Capaz de hacer Cualquier cosa No sabemos Cuál es el comportamiento Político De la nueva Vicepresidenta La vicepresidenta Muñoz Pero yo creo Que también Queda claro Que ese poder Establecido Que necesita Manipular Las elecciones Tiene que empezar A cooptarla Lo más rápidamente Posible Exactamente Y digamos La intención De quitarse de encima Compromiso social Y bloquear Todas las Posibilidades De participación Del correísmo O cualquier grupo Aleado No nos olvidemos Las amenazas Contra Jimmy Jairala Que surgieron Justo un par de días Después De que se anunció Que el Movimiento De Jimmy Jairala Centro Democrático Iba en alianza Con compromiso social ¿No es cierto? Entonces Vemos El mismo tipo De tácticas Antidemocráticas De Que vemos En Bolivia ¿No es cierto? Eso es justamente Lo que debemos Alertar Ahorita Desde las redes sociales Esperemos Que Que la gente Pueda ya Movilizarse Que vaya bajando El El impacto De la De la pandemia Porque Ahora está en juego Realmente La consolidación De la dictadura O el regreso A un Al estado De derecho Es lo que está En juego En este momento O sea Las arbitrariedades Que hemos visto En estos tres años Creo que Es muy duro Es muy duro Entender Cómo pasamos De un proceso Tan amplio Y profundamente Democrático Como fue El proceso De los diez años De la revolución ciudadana Que surge De un proceso Constituyente Las personas Que estuvimos En Montecristi Vimos justamente La amplitud Democrática De ese proceso Donde Por ejemplo Estuvo Como tú mencionabas Estuvo María Paula Romo Estuvieron Diferentes Fuerzas Representadas Construyendo Una constitución Que fue Refrendada De tres Bueno El proceso Constituyente Fue refrendada De tres formas En las urnas Primero preguntando Si queremos Un proceso Constituyente Luego eligiendo A los constituyentes Y después Refrendando La constitución En las urnas Entonces A partir De la constitución De Montecristi Empieza La reforma Institucional Y del estado Que fue Cobijada Por un proceso Ampliamente Participativo Entonces Que los resultados De un proceso Tan democrático Como ese Hayan sido La reconstrucción De un estado La reconstrucción De una De una identidad Del ecuatoriano ¿No es cierto? Orgulloso De lo que estaba Construyendo Me acuerdo En En París Yo sabía decir Hola soy ecuatoriano Y estoy de moda Porque todo el mundo Conocía a los ecuatorianos Por el proceso Constituyente Éramos realmente Un referente A nivel mundial ¿Sí? Y Y tú comparas eso Con lo que ha sido Estos tres años Donde El El proceso De De descorrealización Nace de lo más Arbitrario Que es Una consulta Al estilo Pinochetista En la que no Permitieron que se haga Campaña por el no ¿Sí? No permitieron O sea La cantidad De bloqueos Que pusieron Para impedir Que se haga Campaña Que fueron Desde impedir La inscripción De fuerzas A favor del no ¿No es cierto? El quitarle La representación De partido A la revolución Ciudadana Después El bloquear Los fondos El impugnar Al foro De la mujer Que fue Virtualmente La única Organización En favor del no Y finalmente La decisión De los medios De autocensurar Los spots Publicitarios Preparados En favor De la campaña Por el no Te plantearon Un escenario Donde el sí Era prácticamente Impuesto Al igual Que los sí A favor De Pinochet ¿No es cierto? Con las mismas tácticas Entonces Que de un proceso Así de arbitrario Que después Pone a un A un odiador Casi senil Como Julio César Trujillo Que murió En su lid De odio ¿No es cierto? A elegir Tú, tú, tú A ver Ustedes son anticorreístas Ustedes ocupen Estos puestos de poder Y a partir de eso Desarman el Estado Un Estado Que estaba Con todos sus errores Que estaba Generando Servicios públicos Que estaba generando Obra pública Que estaba generando Nación Tejido social ¿Sí? No es No es De sorprenderse Que el resultado En cambio De este proceso Tan arbitrario Tan antidemocrático Sea una descomposición Del Estado de Derecho Que es lo que hoy vivimos Más la ola De corrupción Que solamente Se está destapando Y que es La La punta del iceberg ¿No es cierto? Personajes que simbolizan Esa descomposición Como ahora Podríamos Decir de María Paula Romo Y Y abonando A lo que has venido diciendo Yo también Me he planteado Una 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 situación El caso específico De Quito Que tú también Lo conoces muy bien Y que ahora Es la ciudad Que dicen Que está más amenazada Por el crecimiento Exponencial Del coronavirus Tenemos un alcalde Yunda Yunda Tenía unos altos niveles De aceptación De Quito Por el manejo De la crisis Atando hilos Atando Tú que eres experto En la cuestión De los hilos Deberías de ser Un sastre también Bonil Caricaturista Del universo Sacó una caricatura Que censuraba A Yunda Por un pasado Correísta Ya eso lo descalificaba Y la alta aceptación Que tenía Llegó hasta el 84% La aceptación Según Alguna encuesta Yunda Se le encuentran Vinculaciones Supuestas vinculaciones Con la corrupción Y hoy Yunda Perdió Ese liderazgo En Quito Y se le ha hecho Un daño terrible A Quito Porque era necesario En un momento De crisis Siempre es necesario O es necesaria O necesario Un liderazgo Quito lo perdió Y Quito Está sufriendo Las consecuencias De esa pérdida De liderazgo Cuando están En estas maniobras Los medios Esa política No les importan Las consecuencias No les importa Y eso deberíamos De aprender Sí, estoy completamente De acuerdo Lo que pasó Con Yunda Fue terrible Fue un ejemplo Del hinchamiento mediático Que empezó Desde un inicio Y que por ejemplo Lo vemos recurrentemente Y de forma vergonzosa Por parte de Luis Eduardo Vivanco De La Posta ¿No es cierto? Que él Desde un inicio Cuando tuvo Aquel problema Casi a nivel personal Con el alcalde Desde ahí Está buscando Todo el tiempo Acusarle Por lo que sea ¿No es cierto? Que por incompetencia Que por lo que sea Y en realidad Como tú mencionas Lo que Lo que nosotros vimos De la gestión De la gestión de Yunda Al inicio De la pandemia Fue justamente Un nivel De decisión Política Que no se veía En los otros Estamentos Del gobierno ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Yunda Decidió Quizá también Políticamente Pero decidió Bien Decidió Que su política Sea la protección De la gente Mientras que La posición Del gobierno Moreno Como ha sido Desde un inicio Fue Hay que proteger Al empresariado Entonces Para el empresariado Es muy costoso Mantener a la gente En cuarentena Y ahí tienes Una dicotomía clara O proteges a la gente O proteges a las empresas ¿Sí? Y la decisión Del morenato Fue clara Desde un inicio Entonces Un alcalde Como Yunda Que Inició Con tal decisión Y Y fue mucho más De lo que el COE Pedía Les hizo quedar En ridículo A todos Y por eso Las cifras De aceptación De Yunda ¿No es cierto? Luego vienen Los ataques Muy al estilo De María Paula Romo ¿No es cierto? Lanzar Acusaciones De De corrupción Yo no sé Si tú recuerdas Cuando se empezó A hablar De los sobreprecios En lo de las mascarillas Y los Y los Y los respiradores Los sobreprecios De los que se hablaba En el entorno Del Del gobierno Eran sobreprecios De 70 80 dólares Por cada Ítem Mientras que Los sobreprecios De los que se le acusaba A Yunda Eran sobreprecios De 2 o 3 dólares Yo vi eso Y dije O sea Literalmente Quieren Quieren Acabar con la imagen De Yunda ¿Sí? Y como Yunda Tiene Cerruchos A su alrededor ¿Cierto? Él mismo Decidió ir Con gente Que no es De confianza ¿No es cierto? Las élites No hacen amigos Fuera de las élites Las élites Saben a quién Se deben ¿No es cierto? Entonces Yunda Se sintió Acorralado Y finalmente Está en una posición En la que O baja la cabeza O le cortan la cabeza Ahora ¿Qué va a pasar Con María Paula Romo? Porque también Ha quedado Involucrada En temas de corrupción ¿Qué crees tú Que pueda pasar? Lo de María Paula Romo Creo que Creo que se puede Hasta considerar Algo así Como justicia divina Porque Mira la situación En la que En la que la realidad Le pone Ella durante Durante dos, tres años Estuvo orquestando Una persecución Para mí María Paula Romo Está detrás de todo ¿Cierto? Y detrás De la De la Validación De los famosos Cuadernos De Hello Kitty ¿No es cierto? Los cuadernos Que primero Eran la prueba principal Después se descubrió Que fueron escritos En media hora En un vuelo De Quito a Guayaquil Después resulta Que El cuaderno No existía En el año 2014 Bueno Era toda una farsa Pero el cuaderno Era la prueba La prueba Principal Y después Toda la La serie De De Testimonios ¿No es cierto? Si tú vas A la sentencia Del caso Sobornos En el momento En el que Se refieren A las evidencias Que hay Sobre Sobre O en contra Rafael Correa Menciona la palabra Testimonio Por lo menos Doce veces El testimonio De tal Que fue respaldado Con el testimonio De tal Además está El testimonio De tal El testimonio De tal Y solo hablan De testimonios Sobre testimonios Entonces no hay Pruebas concretas Entonces este gobierno Es el que El que ha Perseguido En base a testimonios Y son testimonios Con Con poca Credibilidad Porque Le estás ofreciendo Algo Al Al denunciante ¿No es cierto? Por ejemplo A Pamela Martínez Usted denuncia Se la correa Y se le bajan Las penas Entonces le estás Dando un incentivo Para que Hasta para que Mienta ¿No es cierto? Para que declare A ver ¿Qué quiere Que declare? ¿Ya? Entonces La realidad Le pone A Roma En una situación De que Sin presiones De nadie De repente Surge un audio Con gente Con la que Ella ha tenido Cercanía No solo De su bloque Sino que aparece En fotos ¿No es cierto? ¿Sí? Han apoyado Constantemente La línea De Moreno Y de repente En esas conversaciones Ella es el eje De la corrupción Ella es la gran repartidora Y ahora resulta Que un audio así Eso no es prueba De nada Entonces Esa situación Le pone Al descubierto Es como si Se le hubiera Literalmente Desnudado Es el El traje nuevo Del emperador El cuento para niños ¿No es cierto? El traje Que le desnuda Por completo ¿No es cierto? Y aniquila Su Su imagen política Creo que El mayor triunfo De esta semana No fue solamente Un triunfo De ERC No, fue un triunfo De la verdad ¿Sí? Fue La realidad Diciendo No se puede Mentir a todos Todo el tiempo Algún rato Algún rato Te van a desnudar Y eso es lo que le pasó A María Paula Romo Es decir La única posibilidad Que un personaje Tan nefasto Tan danino Para la realidad Del Ecuador Como ella Llegue a la presidencia Era Por la puerta trasera Era Por el ministerio De la ley Y con la renuncia De Moreno Ahora Esa puerta Se cerró Y se le cerró La puerta política A María Paula Romo Ella podrá Regresar como Ministra de Gobierno Como Ministra de Bienestar Social A un gobierno de derecha Lo que fuera Pero presidenta Y elegida en las urnas Se acabó Porque ¿Cómo fue Públicamente Humizada Pulverizada En redes sociales? De eso no se va a recuperar nunca La gente podrá olvidarse De Quizá de los De los doce muertos Quizá de los cincuenta muertos En las cárceles Incluso de la De la De la componenda Pero Nunca se van a olvidar Cómo intentó Llegar a la presidencia Amarrando todo Y que incluso Los asambleístas A los que A los que les tenía Del cuello Por el rabo de paja Incluso ellos Le dieron la espalda ¿Sí? Entonces Esto Esto fue Un triunfo De la verdad Un triunfo De justicia divina Por sobre la mentira Eso es lo más satisfactorio Y creo que es lo que Hizo estallar Las redes sociales Tuvimos alguna voz Ingenua Que gritó Pero mira Si va desnuda Y ahí cambió la cosa Agradecerte mucho David Por haber aceptado Este encuentro Y ahí seguimos Seguimos sintonizados Habrá Más oportunidades Porque el proceso Es complejo Y admite tantas lecturas Te reitero El agradecimiento David Te mando un abrazo Muchísimas gracias Disfruté mucho La entrevista Es todo En esta entrega De palabra suelta De este domingo Domingo 19 de julio De 2020 A usted Siempre le agradecemos La compañía Pásela bien